Música Es un gusto encontrarme con los verdaderos seres humanos que estamos luchando por la vida Voy a tratar de compartir con ustedes la experiencia que se ha vivido por la comunidad del Huacopo en San Julián de gente que es su primer año con las prácticas de agricultura orgánica La experiencia es aprendiendo a elaborar nuestro insumo orgánico y el manejo de los estudios Comenzó la experiencia con las capacitaciones técnicas, verdad que algo nuevo que llegaba a esta comunidad el Huacopo en el Cantón Los Lagartos del municipio de San Julián Comenzamos con la parte teórica para dar un sustento de base a que la gente empezara a conocer de qué se trataban los fundamentos de la agricultura orgánica La filosofía que hemos empleado, que es la que verdaderamente funciona, es la del aprender haciendo Nada se puede aprender en la vida si no se hace Aquí empezamos con la elaboración de los insumos y ahí tenemos el abono orgánico tipo okashi que hemos considerado que hay muchas clases de abonos orgánicos, pero como una respuesta inmediata a la necesidad de las plantas y a la recuperación del suelo, este abono tipo okashi es prácticamente el que más se adapta a estas condiciones. Luego es complementado con los abonos boliares fermentados que hay una cantidad de, si se puede decir así, de recetas que se pueden aplicar, pero con la base de que cada persona hace sus propias experimentaciones compartimos el aprendizaje de la producción de los almacidos de bandeja o los plantines o las plántulas y la manera de proteger esos almacidos de una manera artesanal sin necesidad de ir a comprar un equipo un simple pedazo de tela o malla flotante que si se compra, pero que también se puede usar otras alternativas un tapesco de bambú o sea, se está haciendo la práctica del llenado de las bandejas, la siembra y la adecuación en un plantinero artesanal. Hicimos las prácticas y las participaciones en el manejo de las plagas teníamos ahí el uso de trampas plásticas y las barreras de los cultivos y podemos observar al contorno de la parcela que se lleva a cultivar hay unas siembras de maíz en este caso cuatro surcos de maíz a chorros seguidos y la demostración ahí de la trampa de plástico con pegante para que el insecto sea atraído por el color del plástico y ahí queda atrapado sin necesidad de usar una sola gota de veneno luego, como una manera de reducir el uso de los químicos y de reducir también el uso de los repelentes sobre todo el proceso de manejo de las plagas introdujimos un concepto del doble trasplante esa es una técnica que en lo personal estoy convencido de que nos ahorra gran esfuerzo y nos ayuda a desarrollar las plantas bajo una condición que no tenemos en el campo esta es una técnica que la introduimos ahí con buenos resultados ya vamos a ver más adelante un par de fotos y también como esta parte lleva lo que es la sostenibilidad que significa producir en todo el año o a todo el tiempo nosotros apoyamos a esta comunidad con la introducción de los sistemas de riego por goteo en el sentido que es el sistema más eficiente del uso del agua y el que nos da la mayor oportunidad de poder tener controlada la cantidad de agua que usamos y también poder utilizar el sistema para agregar incluso estas bacterias o estos hongos inoculantes a través de un sistema de riego también se introdujeron comallas conocidas como agril y en este caso ahí tenemos dos sistemas de microtúneles un microtúnel que es el tradicional que se hace con un árbol de alambre y el otro que es un microtúnel más permanente que se hace considerando la altura máxima que va a alcanzar el cultivo entonces se introdujeron cultivo de yuca ahí se está haciendo la siembra de la yuca con el uso de abono orgánico cultivo de repollo son cultivos que la gente incluso nunca había visto una plantita de repollo se sembró ejote con esto lo que trataba de hacer es compartir la experiencia que se vivió en esa comunidad de Huacopo, de San Julián y decirles que son experiencias muy bonitas es importante el verle la sonrisa a la gente cuando va viendo que no se necesita de veras utilizar los productos químicos para producir lo que se necesita es voluntad de hacer las cosas y el convertimiento no el convencimiento solamente no es que el convertimiento de dejar de hacer aquello malo que hacíamos y ahora hacerlo de la manera mejor mis manos producen sembrando la tierra si todos sembramos no habrá más miseria mis manos producen sembrando la tierra si todos sembramos no habrá más miseria trabajando en el campo es más digna la vida sembrando en el sur con la nueva semilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!